¿Mirando a cámara? ¿Siempre al punto del centro? Sí, aquí. Dime cuándo. Cámara. Muy bien, ahora. Bien, vamos. Para mí Guadalinfo ha supuesto un fuerte apoyo para la comunicación entre todas las personas porque en cada pueblo hay un centro Guadalinfo. Me hace que mi casa no esté lejos. Representa un espacio de confianza para poder impulsar mi propio proyecto de autoempleo. Me ha aportado los medios técnicos y humanos. Ante todo, conocimiento y autoestima. La posibilidad de dar visibilidad a las iniciativas de mujeres que estamos viviendo en zonas rurales. A mí Guadalinfo me ha enseñado a relacionarme en el nuevo modelo de redes sociales. A conectarme con mi amigo. Y a dar sentido a mi tiempo libre. A mí Guadalinfo me ha enseñado el lenguaje informático. A utilizar internet. Me ayuda a buscar una nueva vida. Tener idea nueva. A mí Guadalinfo me ha enseñado a hacer cosas muy importantes.